Gloria, gloria al soldado y que su fama corra por el solar nativo en crónica y cantar y que solo a la recia medida de su pecho la patria del mañana se puede edificar Soldados de Colombia, la luz de vuestras armas es un reflejo heroico del sol de Boyacá que al proyectarse en medio de espadas y banderas las sendas de la patria por siempre alumbrarán Gloria, gloria al soldado y que su fama corra por el solar nativo en crónica y cantar y que solo a la recia medida de su pecho la patria del mañana se puede edificar Sin cada acero brilla el tiemple de otros siglos si son nuestros fusiles herencia de otra edad La empresa es hoy la misma, regar con nuestra sangre las cruces de los próceres y el árbol de la paz Gloria, gloria al soldado y que su fama corra por el solar nativo en crónica y cantar Y que solo a la recia medida de su pecho la patria del mañana se puede edificar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!